Hoy a la tarde va cayendo, ya se muere el día Oh, que serenas son las noches de la patria mía Se asoma el mismo lunar, el arroyo en lo murmura Y la paloma torcas, cantando allá en la espesura Por qué pela del mar, mi ensoñación, mi alegría ¿A quién le voy a cantar, si no es a ti patria mía? Mi campo, mi luna, mi sol, los capullos, el piti, rey, el palero, ruiseñor Y al son del brillito cantor, yo contemplo de la noche su bellísimo esplendor Y allí en la lomita se ven, rutinantes ventanitas con la nombre del quinque Y el perro, mi amigo, leal, que presiste mi llegada, no se cansa de nadar Boringa en perla del mar, patria mía Cuando yo canto este corazón, y le dedico mi inspiración fuerte rico Boringa en perla del mar, patria mía Boringa en perla del mar, eres mi patria y te he de amar Ay, Boringa Boringa en perla del mar Patria mía ¡Vale, pa allá! Patria mía Patria mía Sus lindas playas y sus palmeras, hacen mi tierra la linda perla cuando rico Boringa en perla del mar, patria mía Nunca podrás, sin día voy a perder, porque en Borinquen yo moriré en Rosabuela Boringa en perla del mar, patria mía Hoy a la noche silenciosa desplegó su bando Oh, los capullos ya comienzan a pintar mi campo Boringa en perla del mar, mi ensoñación y alegría A quien le voy a cantar, si no es a ti Patria mía Por internet Por internet ¡Gracias!